Hola, esta es la segunda entrevista de la serie de entrevistas orientadas a ayudar a las personas que estéis preparando esas pruebas de acceso a consultorios superiores a algún máster. En este caso tenemos la oportunidad de escuchar a Andoni Monius, un músico que realizó sus estudios superiores en Amsterdam y que está realizando su máster en Suiza. No te pierdas lo que nos cuenta Andoni porque seguro que te ayuda a ti también en tu proceso de preparación. Hasta ahora, enseguida nos vemos. Opa Andoni, opa, que ricasco, gracias por aceptar la invitación de esta entrevista. Y bueno, estamos creo que para ti en un lugar especial, ¿no? Estamos en Vergara, pero en la Escuela de Música, donde empezaste a tocar tus primeras notas bien con el violín y con la tuba también, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, bueno, es que yo pasaba, en esta sala pasábamos tantas horas, es que no me lo puedo ni creer, en plan, solo de pensarlo. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Con cuántos años empezaste a tocar? ¿Desde el principio ya tocabas el violín y la tuba o cómo fue este proceso? Yo empecé con tres años con el violín porque, bueno, aquí en la música escuela está el método Suzuki y es un método de violín que se empieza muy jovencitos, ¿no? Y eso, yo empecé con ese método. Sí, 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 sí. Y luego ya, más tarde, cuando todos los niños ya tienen la elección de elegir un instrumento, pues yo elegí la tuba, aparte de también estar tocando el violín. ¿Por qué la tuba y el violín? No sé, yo creo que me gustaban los instrumentos así más grandes, que se vieran... O sea, el violín, pues eso, porque ya como había empezado, tampoco lo iba a dejar. Y luego la tuba, pues eso, a mí me gustaban los instrumentos más grandes, que sonara más fuerte. Y sí, sí, sí. Claro, luego me fue gustando cada vez más, ¿no? Y ya no era solo porque era un instrumento grande. Muy bien. Aquí, entonces, hay un profe, entonces también había un profe de tuba o que también impartía trompeta a los instrumentos de metal, viento metal. Es lo típico, ¿no? En las escuelas de música que den clases de otros instrumentos. Pues aquí teníamos a Alberto, que es el profesor de trombón, tuba, bombardino. Entonces son esos tres, sí, sí. Muy bien. ¿Hasta qué edad estuviste aquí en Vergara, haciendo tus estudios? Aquí estuve, pues, de lo que terminé el Instituto de BH, pues hasta entonces estuve. Estuve aquí en la Música Escola. Y después, cuando ya tuve la opción de hacer el bachillerato, me podía ir a otro sitio, pues me fui a Donosti a hacer el grado medio allí. ¿Y el bachillerato? ¿Hiciste un bachillerato artístico o...? Hice bachiller musical, que entonces había, ahora creo que es otra historia, no sé cómo es la cosa, pero sí, hice bachiller musical ahí en un instituto en Donosti, que era el único creo que se podía hacer eso. Esto es interesante comentar, porque a veces yo lo que veo es que hay muchos alumnos que pasan muchas horas en el instituto, ¿no? Y que luego esa carga lectiva se nota mucho a la tarde cuando vas al curso de batería, que estás cansadísimo y ponerte con el instrumento a estudiar todas esas horas, pues cuesta, ¿no? Entonces, esta opción yo creo que recomendarías a alguien que está pensando... Sí, o sea, es que no tendría dudas. Quiero decir, normalmente yo lo que he visto es que la gente que estaba en un bachiller de ciencias, metiendo un montón de horas, o en un bachiller de letras, que después quizás haría música más tarde, era como gente que quizás no lo tenía tan claro y que, o por lo que sea, o por lo que les decían en caso, pues hacían este bachiller y, claro, yo me notaba la diferencia de cómo vivía yo los años de bachiller y cómo lo vivían ellos, que era muchísimo más estresante. Yo tenía muchísimo más tiempo, pues, para estudiar, para dedicar tiempo a mí mismo y a las cosas del conservatorio. La verdad es que se notaba la diferencia y lo notaba cuando veía a los demás, sí. Andoni, ¿siempre has tenido claro que querías ser músico? La verdad es que lo he tenido claro desde bastante pronto, sí. O sea, nunca lo llegas a tener claro en general, pero yo lo tuve, sí, a los, digamos, a los 13 años o así, pues cuando ya empecé a descubrir, era con la tuba, a descubrir lo que se podía llegar a hacer con un instrumento así, porque hasta entonces, pues, pues tocas el umpa-umpa en la banda y un poco más, ¿no? Pero a partir de entonces, cuando empiezo a descubrir las cosas que se pueden hacer con la tuba, y empiezo a... quería hacer yo más cosas todavía. Decía, este instrumento tiene que tener mucho más potencial. Eso es lo que pensaba yo con 13 años. Luego he ido descubriendo que se hacen un montón de cosas, todavía más. Pero sí, 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 es con esa edad que empiezo a pensar, pues yo quiero dedicarme a esto. Qué bien. ¿Sigues teniendo claro? Lo que, o sea, insisto que realmente nunca, yo creo que nadie lo tiene 100% claro de decir, yo voy a estar hasta que tenga 80 años haciendo... Pero no, pero sí, por supuesto, claro, esta es la vida que yo quiero tener, por supuesto. Muy bien. Qué guay que tengas así más o menos claro. Bueno. Creo que es importante, pero bueno, sí, lo que dices, esa incertidumbre yo creo que va a existir en toda la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que en parte creo que es bueno también, porque eso te hace tener más inquietud, investigar sobre otras cosas que también son... es interesante y enriquecedor, ¿no? Aprender de otras cosas y tener otras inquietudes. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es como fundamental tener también un escape, porque si estamos todo el día a esto, que puede ser lo que más nos gusta en el mundo y puede ser... Pero que al final, si le dedicas tantas horas, si te pasas de rosca, al final vas a acabar hasta el gorro, vamos. Y yo creo que es importante tener otras cosas, moverte un poco en otros campos. A mí me gusta mucho cantar y toco la guitarra, toco el piano. Me gusta un poco escaparme por esa zona, digamos. Es lo que después me ayuda a tener mucha más energía para dedicar a las cosas también, digamos, importantes o profesionales, ¿no? Qué bien. Sí. Qué bien. Entonces, estabas aquí estudiando en Vergara. ¿Dónde hiciste, digamos, el grado profesional o el grado medio? No sé si entonces era grado medio o ya era grado profesional. Ya era grado profesional, sí, sí, ya hacía tiempo. Pues eso, en el momento que yo termino la ESO de BH aquí, como tenía la opción de ir al bachiller, pues me fui al bachiller y me metí en quinto y sexto de grado medio o de grado profesional para complementar con los dos años de bachillerato. Y a la que iba a terminar el bachillerato, pues tener la opción de vida superior, ¿no? Y esto lo hiciste en Donosti, San Sebastián. En San Sebastián, exacto, sí, 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 sí. Mientras estabas haciendo los estudios de grado profesional y aquí, en Vergara también, ¿estabas en contacto con algún otro tubista, algún otro profesor que te ayudaba paralelamente con tu instrumento? Sí, sí, yo tuve mucha suerte porque conseguí contactar con Óscar Abella, que es el tubista de la Orquesta de Euskadi. Y desde creo que 14 años, pues solía ir cada dos semanas, cada mes a Endaya, que es donde tiene casa él, y me daba clases él. Entonces él me fue un poco ya enseñando cosas más de técnica, cosas fundamentales, ¿no? Para después, para lo que después fueron los años que vinieron. Esto dirías que es importante, digamos, paralelamente a tu profesor de conservatorio, escuela de música o lo que sea, tener contacto también con otros profesores que te puedan aportar otra visión, otros conocimientos. Sí, por supuesto. O sea, yo pienso que lo que no podemos hacer es dogmatizarnos, ¿no? Y meternos siempre a saco con lo que nos enseña un profesor. Yo creo que lo mejor es tener diferentes puntos de vista y hacer el propio. Bueno, esto es, yo creo que, fundamental. Y en este caso, pues a mí me ayudó mucho, ¿no? Y también era una forma de conocer también lo que había ahí fuera, porque, bueno, aquí en el pueblo, pues, pues, hay mucha música y hay muchísima cultura, pero también yo sentía que había algo ahí fuera y Óscar, las clases que daba con él, pues, también me enseñaban lo que realmente se podía ir a hacer. Entonces, estás terminando grado profesional y decides hacer los estudios superiores. Ya supongo que haciendo bachiller artístico ya más o menos tenías claro que ibas a enfocar tu vida por ahí. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo eliges a dónde presentarte? ¿Qué te aconsejan? ¿Cómo es este proceso? Pues, a ver, sinceramente, yo tenía más bien poca idea. O sea, no controlaba mucho. O sea, venía de aquí, del pueblo. Entonces, llego ahí a Donosti y tampoco sabía que había mucho más ahí fuera. Y es más, por consejos que yo escucho de otra gente, de mi profesor de entonces, de Óscar Abella, me recomendaron hacer las pruebas en Ámsterdam porque había ahí un muy buen profesor, estaba la con Serjevao. Yo no conocía tanto lo que realmente era eso, pero escuchando un poco los consejos y fiándome un poco de quien realmente sabía, pues sí, llegué a donde llegué. ¿Qué consejo le darías a alguien que se encuentra en esa situación? Este curso, digamos que está pensando en presentarse a superior, ¿qué consejo le darías en esa preparación y también a la hora de escoger a dónde presentarse? ¿Un consejo? Pues, la verdad que yo lo que recomendaría es escuchar, escuchar a, es lo que estaba diciendo antes, escuchar a quien realmente sabe y dejarte guiar porque todavía a esa edad yo pienso que no sabemos tanto y es mejor dejarse guiar y dejarse un poco llevar y fiarse, ¿no? Y yo creo que es fundamental escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? Lo que te diga el profesor y hacer eso. Escuchar de todo el mundo y hacer un juicio de ello y si alguien te dice que este profesor es bueno, pues lo consideras y le preguntas a otra persona y este te dice que aquel otro es bueno. Entonces, un poco, tomarse un tiempo, tomárselo con calma, que no haya prisa y cuando estés preparado, pues tomar la decisión, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquel curso, ese último curso de transición para hacer las pruebas? Lo recuerdo intenso y movido, lo recuerdo como, no sé, muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y no saber dónde vas a estar en un año, pues te provoca cierta incertidumbre, cierta inseguridad, digamos. Sí, lo recuerdo muy movido, lo recuerdo, sí. Y ahora desde la distancia, ¿qué crees que mejoraría esa experiencia? ¿Que mejoraría esa experiencia? Quizá que te daría más calma o más confianza para, bueno, decir, no sé qué pasará en el futuro, pero ahora estoy aquí, voy a disfrutar lo que estoy haciendo. ¿Qué, qué, qué, cómo lo ves desde la distancia? Lo veo yo, es que la verdad es que no habría muchas cosas que cambiaría, sinceramente. O sea, la verdad es que estoy contento con el camino que tomé. O sea, bueno, el tiempo lo dirá también, no puedo ahora, pero hace ya cinco años, ¿no? Y estoy contento con cómo fue todo. La verdad es que recomendaría a mí mismo un poco de calma. Yo siempre iba con mucha prisa todo y como con un poco de ansia, ¿no? De a ver si llegamos aquí y llegamos un poco más de tranquilidad. Sí, eso sí que me recomendaría a mí mismo. Porque, claro, es que el momento que tú tienes un montón de prisa por hacer todo, después eso te crea también cierto nerviosismo, cierto... Y para un poco, digamos, librarme de aquella sensación, pues sí que me hubiese recomendado ahora mismo un poco más de calma y de sosiego. Porque sí que hay, me da la sensación, ¿eh? Sí que hay como un poco de psicosis con el tema de la edad, ¿no? De llegar cuanto antes a hacer ciertas pruebas o acceder a los cursatorios o tal, ¿no? Sí que... ¿Esto lo has notado tú? Sí, o sea, lo he notado conmigo mismo, lo he notado, por supuesto. Y yo he tenido, digamos, la suerte o... Yo he podido hacer las cosas al ritmo de la edad, digamos, reglamentaria, ¿no? Y he tenido esa suerte. Hay otra gente que necesita más calma, necesitan más tiempo. Quizás yo también lo necesite, tampoco puedo decirlo así. Pero sí, entonces, pero sí que pienso, al ver un poco casos de otras personas, y en mi caso también, pero sobre todo de otras personas, de que había como mucha... Sí, como una inquietud, o sea, una ansiedad de... No estoy haciendo... Es como eres súper joven. No tienes que estar haciendo todo ahora. La vida es muy larga, ¿no? Pero sí que es verdad que el ritmo de estos casos se lleva como todo muy rápido. Sí, sí, sí. ¿Tienes compañeros, compañeras que van un curso por detrás o dos cursos por detrás? ¿Conoces casos? Sí, conozco. Y quiero decir que también les va bien, ¿no? ¿O se nota? Es que es eso. Y luego, cuando tú termines tus estudios, es que igual no consigues un trabajo a los 23 cuando terminas la carrera. Es que igual lo consigues mucho más tarde. O sea, hay gente que consigue un trabajo a los 30 y pico. Porque la vida, o sea, yo creo que al final es como... Una carrera de fondo, ¿no? Sí, sí. Una maratón más que... Exacto. Hay que tener un poco de mirada larga, paso corto. Pero sí, 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 sí. Muy bueno. Y eso se... Mirada larga, paso corto. Exacto. Y se olvida, se olvida un poco eso. Y estamos siempre como intentando hacer todo lo antes posible y es como bueno. Ya. Sí. Y eso después yo lo noté, sobre todo una vez entrado al superior. Yo una vez entrado al superior en Amsterdam, en mi primer año, recuerdo que yo era el más joven de mi curso. O digamos, era de los únicos que yo, de la edad, que entras tú aquí en el superior. Pero ahí en Amsterdam la mayoría eran más mayores. O sea, que es el ejemplo perfecto, es el curso laboratorio de los más potentes de Europa, donde hay realmente, o sea, gente más mayor de lo que el curso que le corresponde. Eso significa que, bueno, que es importante no tener esa prisa, ¿no? Exactamente. Y que cada uno encuentre su momento para acceder a lo que esté pensando. Exactamente. Sí, sí. Además, o sea, tú cuando entras en el superior tienes que tener como unos niveles de madurez, digamos, y de como persona tienes que haber crecido suficiente, ¿no? Como para estar ahí. Y yo pienso que no es nada malo si tú vas ahí con una edad más avanzada, que ya tienes la cabeza mucho más amueblada. Es que yo pienso que eso es positivo. Y eso, existe esa prisa, pero realmente no hay por qué. ¿Cuándo suelen ser las pruebas de acceso a Ámsterdam, en la cursatoria de Ámsterdam? En Ámsterdam suelen ser cerca de abril, poco después de Semana Santa. Entonces, la primera prueba que hiciste fue la de Ámsterdam y luego seguiste haciendo pruebas. Sí, tuve la cosa de que hice las pruebas de Ámsterdam un poco así, así de corrido, así como... Y entré, pero claro, después, como no me quedaba tranquilo, pues aproveché que tenía un par de meses que no tenía mucha cosa, pues dije, venga, hago las pruebas de Musikene y también las hice en Oviedo, que hay una clase muy buena allí también. Sí. ¿Y todo fue...? Claro, fue bien, pero era bueno, pero es que me voy a ir a Ámsterdam. Sí, 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 sí. ¿Por qué animarías a alguien a que hiciera las pruebas de acceso en un curso de tiro como la de Ámsterdam? ¿Por qué puede ser una buena opción? Porque, bueno, a ver, esto depende también de cada instrumento, del nivel que haya, ¿no? Y si yo, hay un instrumento en ese conservatorio que el nivel es muy alto y yo voy a hacer las pruebas. No por cualquier cosa, o sea, no te vayas a Ámsterdam porque es Ámsterdam, no te vayas a Ámsterdam porque es un conservatorio súper bueno. No es solo eso, o sea, tienes que tener en cuenta al final muchos factores, no es irse por irse, no es... Entonces, sí, yo aconsejaría ir a ese conservatorio porque es un conservatorio de mucho nivel en general, está muy bien organizado, está, no sé, al final cuando tú estás en un sitio donde todo el mundo tiene un nivel alto, tú te impregnas un poco del ambiente y del ambiente de trabajo, también hay, es el... a mí me ha gustado mucho el ambiente de un expatriado, digamos, ¿no? Tú estás ahí fuera y estás con gente de tu país o gente de un poco de... que son como tú, pero estás fuera, en un sitio desconocido. Entonces, ahí hay como mucha camaradería, digamos, y eso, eso también yo creo que merece la pena, sí. ¿Cómo es la vida en Ámsterdam? La vida en Ámsterdam es... no sé, siempre hay algo que hacer en Ámsterdam y es una ciudad, es una ciudad muy guay. A mí se me hizo ya desde el primer momento acogedora y sí, no sé, es como... Eso, siempre hay una jam session a la que puedas ir, siempre hay un concierto al que puedas atender, vienen grandes orquestas a tocar, tienes la Concerjeva o ahí mismo, ofertas para estudiantes que podemos... que podemos pagar las entradas muchísimo más baratas. No sé, es como muy accesible y como está en el centro de Europa, pues... pues es multicultural, no sé, hay de todo, siempre hay algo que hacer. Bueno, ¿qué recomendación le darías a alguien que está pensando ir a vivir allí? ¿Qué recomendación? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer ahí es ir a Concerjevao y escuchar a la orquesta, porque es lo mejor que hay. Y, por ejemplo, ¿dónde estuviste viviendo? ¿En algún piso compartido? Bueno, es que eso es un mundo muy salvaje, porque, claro, tú llegas y, bueno, yo tuve suerte porque así de primeras ya me metí en una residencia, o sea, ya lo vi venir y yo tenía 17 años. Importante igual al principio asegurar, ¿no? No me la quería jugar, o sea, yo con 17 años, pues siendo menor y tal, me metí en una residencia, pero es que normalmente la gente lo pasa mal, porque es que es muy difícil, es muy caro encontrar casa, tú llegas ahí, no tienes contactos, ¿dónde buscas? Hay páginas en Facebook o en Internet, hay sitios donde tú como pagas un par de euros por mes y tú puedes ahí buscar, ¿no? Y hay cosas así, pero es una cosa un poco salvaje, ¿no? Y hay gente que se pasa un mes viviendo en casas de amigos y mudándose de un sitio a otro por semana, ¿no? O casos muy extremos que he escuchado yo, pero sí, hay de todo, hay de todo. O sea, que una buena recomendación, por lo menos el primer curso o el primer año, ir a una residencia, ¿no? Para, digamos, ir conociendo o qué. Yo en mi caso siento que era lo correcto porque eso, porque era muy joven. Pero también yo lo que recomendaría es meterse un poco en el ambiente del conservatorio y conocer gente que seguro que a la primera o segunda semana ya vas a escuchar de alguien, pues oye, voy a dejar una casa, tal. Sigue siendo complicado, pero es lo que hay que hacer, yo pienso. Y yo estuve viviendo en una residencia un primer año, después por amigos me metí en otra casa y después el conservatorio allí tiene un sistema, tiene una lista, tú te apuntas en esta lista y ellos tienen un contrato con una inmobiliaria, que la inmobiliaria pone unas casas de estudiantes que son todo para los estudiantes del conservatorio, entonces cuando tú vas avanzando en la lista tú muestras tu interés por cierta casa que te la presentan ahí en un email y si tú muestras tu interés y estás arriba en la lista, pues te la pueden dar y te puedes tener un estudio. Yo tenía una habitación pequeñita y teníamos, éramos como ocho personas y compartíamos una cocina y compartíamos un salón y el baño y todo, sí. Ajá, interesante. Sí. Muy bien, cuatro años en Amsterdam. Exacto. Y después, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó? Pues, claro, después tienes que hacer algo, ¿no? Y me podía volver o me podía... No, la verdad es que tuve bastante claro ya desde un principio que quería hacer un máster. Entonces, de ir planteándome opciones y preguntando a gente, el mismo proceso que antes, pero ya con un poco más de base de que ya sabía, un poco conocía más todo, pues decidí irme a Zurich, a hacer un máster de performance de Tuba, que le dicen ahí. Sí. ¿Está orientado al mundo orquestal ese máster? A ver, oficialmente no, oficialmente es como un máster en general, y se trabaja las cosas de solista, se trabaja las cosas de orquesta, se trabaja de todo, pero sí que luego, una vez estando allí, sí que trabajamos mucho lo de la orquesta, pero bueno, quien se quiere meter en el rollo de solista también se mete, o sea, sí, sí, sí. ¿Tuviste que hacer una prueba de acceso? ¿Cómo es ese proceso? Un proceso duro, la verdad, sí, porque ya no era ninguna tontería. Este es un conservatorio muy bueno, es un profesor muy reclamado dentro del mundo Tuba, y yo recuerdo, en Ámsterdam también, por supuesto, y me recuerdo cuando en el superior, pues unos pocos, ¿no? Pero es que esta vez, para las pruebas del máster, éramos 18 candidatos y claro, es que al final eran ciento y la madre ahí, para una clase de Tuba, 18 candidatos es mucho. Y se notaba muy competitivo, también es que era todo el año me estaba preparando, no todo el año, es que ya desde el año anterior ya me estaba planteando un poco qué iba a hacer, ¿no? Pero sí, tenía claro que quería ir ahí, no hice pruebas en ningún otro sitio y eché todas las cartas ahí. Conocí al profesor un poco. ¿Viste alguna clase también antes? Di una clase, sí, di unas cuantas clases, porque el profesor, de hecho, a la gente que está interesada en estudiar ahí, los invita a dar clases con él y a mí, de hecho, me invitó una semana entera, yo pude conocer a los demás alumnos, conocí un poco el conservatorio, esto fue como un par de meses antes de las pruebas. Esto, quizá, por aquí no está muy bien visto, ¿no? El hecho de conocer al profesor. Antes, ¿no? Quiero decir, tú tienes interés para estudiar con ese profesor y quizá esto lo que dices es que en Europa pueda ser algo natural y normal, y es lógico también, quizá en algunos sitios puede que no esté muy bien visto. ¿Qué dirías sobre esto? Quiero decir, claro, yo entiendo que no estaría bien visto si, por ejemplo, de tantos candidatos, solo hay uno que conoce al profesor y hay como un compadreo, ¿no? Pero en este caso el profesor invitaba a todos. Claro. Entonces, si yo soy espabilado y contacto con el profesor, es que si no hago nada y llego ahí a la prueba, pues, bueno. Claro. Pero si yo soy espabilado y un año antes ya estoy planificando todo, pues le escribo al profesor, le digo, oye, estoy interesado en estudiar contigo, tal. Y el profesor, pues, yo creo que es una cosa muy positiva, que el profesor te conozca y que ya sepa lo que hay. Cuando te escucha tocar en la prueba, tú en la prueba tocas cinco minutos, toca diez minutos. En diez minutos, ¿qué puede ver un profesor de cómo es un alumno? Pues si ya da unas cuantas clases contigo sabe muchísimo más y claro, por supuesto que es mucha más garantía. Ya no es el peloteo, no hablo de aquí de, no sé, de invitarle a un café, no, no, no. Simplemente que él sepa cómo trabajas tú y si a él le gusta cómo trabajas es que también puede ser negativo. Él te puede dar unas clases y ver que no funciona contigo y en la prueba ya puedes tocar genial, que si no ha funcionado contigo en las clases dice, este tío toca muy bien, pero es que no me funciona para darle clase y no le cojo. Entonces no tiene por qué ser una cosa positiva conocer al profesor de antes. Muy bien. Andoni, ¿cómo ves el futuro? Incierto, yo qué sé. A ver, yo sé lo que quiero hacer, sé cómo lo tengo que hacer y sé los pasos que tengo que dar, digamos. Pero quién sabe. Sí, qué quieres hacer. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero, tampoco es una cosa que la tenga cien por cien clara porque eso, porque nadie tiene cien por cien clara las cosas. Pero yo quiero ser un tubista de orquesta, entonces yo mi objetivo, digamos, a corto o medio plazo es ponerme a hacer pruebas de orquesta profesional y ver si suena la campana. Bueno, si suena la campana, esto no es una cosa tampoco de que, esto es una cosa de trabajo constante, ¿no? Y perseverancia. Pues mi plan es ese, mi plan es estar a pie del cañón, sí. Sí. ¿Te gustaría algún país o alguna orquesta en concreto o...? La verdad es que tocando la tuba con las plazas que hay, que no son muchas, pues es un poco... No estoy ahora para elegir, la verdad. No. O sea, si te dijera algo ideal, pues realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Estaría muy bien estar aquí, en casa. Pero también, también hay muchos países a los que quiero ir, que quiero conocer. Y yo he estado en Holanda y me ha gustado mucho. Y ahora estoy en Suiza y me está gustando también mucho. Entonces, pues no sé, es que esto tampoco nunca se sabe, ¿no? Me abro a todas las posibilidades. Vamos. Para terminar, Noni, ¿qué de todo este proceso que has vivido, ahora viendo desde la distancia, si tuvieras la oportunidad de darte algún consejo, ¿no?, a ti mismo, de cuando estabas preparando todo esto, ¿qué consejo te darías? Tranquilidad. Tranquilidad y calma. Es que yo soy un tío que siempre voy muy atacado a todo, ¿no? Y ahora menos. Entonces, el consejo que me daría a mí mismo es menos prisa, menos ansia y más calma, más pensar las cosas antes de hacerlas, más, no sé, es como... Eso sí, sí, más saber hacer las cosas con un poco más de tranquilidad, sí. Muy bien, Noni. Te deseo mucha suerte y que sigas disfrutando con la música y con lo que estés haciendo. Muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Muy bien, Noi, Noi. Adiós. Faló fibra álce. Bola álce. Bola álce. Bola álce. A las que no saborea hasta las batallas,